Y estamos ready, Funakan está nervioso, le sudan las manos, y esta si le suda el... cuello Estamos listos, para el PNB Pártale su madrecita, y esta Funakan contra el éxtasis, Funakan va de frente, le tira un ataque de distancia Le está, uy Dios mío, ésta si está tuneado, no puede hacer nada Dios mío, pero cuánto le va... ¿Quién va a estar jugando después de un tiempo? No, qué mierda, ahí viene éxtasis, a tratar de hacer algo, pero ésta si está pila de lagueado, Dios mío Tiene un lag que no se lo cuenta a nadie, no sé quién está atacando, está perdido, no encuentra el Funakan Porque Funakan está... Ay, mi madre, taza No te cuento el cue directo que no, no lo veo Tienes que abrir los ojos para verlo, uuuh, papá Funakan sigue, no, otra, ésta sí creo que tiene muy... Uuuh, pero qué daño señoras y señores, Funakan estás abusando, eres un abusadorcito ¿Están listos? Estamos listos para el combate Digo, ¿estás listos? Porque le digo para estar preparados, ok, esperamos que esté... Estoy listo, estoy listo, bro Hay quality, hay quality, me parece que sí, aunque no habla ¿Está aquí hay quality? Está ready, está ready, hay quality está ready, pero está nervioso, lo escucho nervioso Normalmente, normalmente él habla más cantadito, esta vez está cantando una... Una de Juanlí, que garra Recuerden, los que no van a pelear Quiencen para atrás, brother Quiencen para atrás, no, para atrás, completito para atrás, completito para atrás Funakan para atrás Y Highcoller se va por la derecha Y Oz va con todo de frente Dios mío, pero Oz no tiene... No tiene... Y le dio... Ay, Dios mío, está todo la... Y le sigue dando, fue una cajuye Pero no, no le tunea Se cree que... Está feo esto para el Highcoller Una batalla bastante cerrada Pero... Oh, no, lo tumbó Y con el daño que tiene ese personaje que es estúpidamente asqueroso Es imposible Oz entra otra vez Intenta golpearlo Tienen de diferencia de 9 SP Uy, uy, uy No, pero ¿por qué no hacen...? Usen estrategia, Oz, usa estrategia, Oz Uy, te sacaron rayos Debiste sacarle rayos Debiste sacarle rayos No dije nada porque iba a hacer trampa, bro Exacto, pendiente a lo que está pasando a sus alrededores, caballero Ay, la cago Highcoller Mádate a Juyo y que es lo bueno tuyo Corre como una perra Corre como una perra Que eso es lo que tiene por ese personaje Corre como si nada No hace nada mejor que eso Y viene, se esconde detrás de una mata Debea con todo Uf, pudo haber sido un buen momentazo Pero no Está usando estrategia, Oz Muy bien Usando el mapa Voy a hacer alrededor Uy, ¿quién llegará primero? ¿Y quién llegará primero? Seguro se lo ganó él porque la casa está rota Pero no se lo ganó Oz Dios mío Está por el... No ¿Por qué? Ah No puede ser Se lo volteó Se lo volteó No, no Ah, murieron los dos ¿Qué pasó ahí? No, no, no Fue una movida excelente Ahora sí ¿Cuándo está la jugada? ¿Cuándo está la jugada? 16 a 19 Eso fue una estrategia Sumamente poderosa High Quality quedó perdiendo Ese es el caso de este juego Gente Que el que va ganando Si muere Tiene las de perder No habíamos pensado en eso Anteriormente Brrrr Se le está dando con todo Esa cualita se está defendiendo Pero la High Quality tiene un daño Que no se lo reconoce Ni él mismo Él ni sale ¿Cómo está haciendo eso? Pero que también La Ogo está aportando En el daño Ahí también No pegan lo del la Ogo No le pegan Vamos con todo ¿Dónde está Oz? High Quality no se ha dado cuenta No se ha dado cuenta De nada Es medio boludo Ahí ahí va con todo Ya se ha dado cuenta Ya se ha dado cuenta Pero yo creo que ¡Mmmmm! ¡Mándote suyo ir! ¡No! 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 ¡Tatatata! Le he hecho un pan Será un High Quality Pero es un 2 de 3, ¿no? Sí, sí 2 de 3 Porque vamos para la revancha Va un High Quality Ahora sí Venimos con el Rock Y el Hood de Cal El mismo mapa El mismo mapa Estamos ready Rocks Da un paso adelante Judeca Da un paso adelante Y estamos listos Para el combate Se van de frente Judeca ¡Wow! Movilidad de Judeca Por todo el mapa Corriendo Esa es la estrategia De la Dark Knight Correr como si no Era esa mañana Mira que bien Todas fueran igualito Judeca está ahí Y viene ¡Uh! El Rocks está como que Medio perdido Pues está atacando Como que a la nada Pero Judeca Ataca por amor Hijo de tu Dios Rocks Mira el mapa Mira el mapa Miren el mapa Señora y señores Uy Rocks Si pierdes Vas a estar en desventaja Mate vale que lo mate Tomate Te mató el lago Ahí Canchaladores Que 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 está así No No Lo mató el lago A los dos Lo mató el lago Ahora la mejor forma de ganar Es agarrar los buffos Cachate 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 Ahí viene Ahí viene Está 8 a 6 4 3 2 1 Y el ganador es Rocks El ganador Por nada Por nada Que combate Señora y señores Me pusieron en tensión Me dice Rakim Cuando me pones en tensión Me pones mal a mi Por eso Si Por eso Mándale Ay bro Pero Rock despertó Rock despertó Dije Tú te crees Brother Tú te crees Que va a ser fácil Toma esto Para el animal Toma Pero ese maldito Daño que tiene La dana No No Aquí está pasando algo raro Señora y señores No huevón Aquí algo raro Mando revisión Manda revisión Manda revisión Referee ¿Qué estás viendo? ¿Estás viendo otro juego? Referee Aquí se define esto Si High Quality Gana Gana El evento Si yo gano Se empata Se empata 4 Es un Amazon Señoras y señores ¿Por qué yo no competí? Porque ya tengo Amazon Ya tengo Amazon Ahí viene el Funakan Este es el mapa En el que High Quality Domina Pero Funakan Dice no Esta vez no Boludo Uff No Yo creo que High Quality Se va a poner en tensión Se va a poner en tensión Si esto sigue así Pero no se duerman Señores Si High Quality Mata a Funakan Una vez Voltea la torta Estamos Estamos No No Ese daño asqueroso 30 segundos Funakan Funakan Utiliza tu estrategia Es el momento No 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 A 20 segundos No te alejes High Quality Tiene posibilidad High Quality No te dejes 10 segundos 15 segundos 14 No Se esta poniendo la No Oh Un 9 8 7 6 5 4 No Que buena Que buena Que buena No Como Y nos vamos Para la final Señoras y señores La frase La frase Maldito animal Señoras y señores Llegó el momento Donde se suben Las huevitas Al cuello Se vuelve Viscoso El culo Ay 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 Señoras y señores Pero que cosa Sorpresa El Funacan Demostrando Otra vez Que tiene Un chismas De intelecto Que High Quality Dios mío Pero High Quality Y perdió ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por Marica Uf Se viene Señoras y señores Ahora sí El Funacan Por el High Quality Peleándose por un Amazon Prime Estamos listos La final De las finales Esto no se ve Ni entre Messi Y Ronaldo Funacan Con su estrategia High Quality Tiene habilidades Sin parar Porque ese personaje Aparentemente No se le acaban Las habilidades Miren eso Sigue atacando De High Quality Se dice que la tiene Premiada Funacan Con su estrategia Que yo no la entiendo Sinceramente Pero sigue con su estrategia Ay Le está haciendo daño No No le llega No lo alcanza Personaje Se de mierda Corre rapidísimo También Coño Se volvió No Pero qué es esto Está empatado Se nota Que en la final Al fin Empezaron los coñazos Y se va dominando El Funacan Con su movilidad El High Quality Creo que está nervioso Porque no lo veo Como al principio No lo veo Lo tumbó Lo botó Me está dando Se dobló la cosa Se puso Caneta Perfuma No Toma El espadón El espadón Señora y señores Como siempre 18 a 10 8 Perdone 30 segundos No puede ser 30 segundos High Quality Dice Demasiado fácil No No Se acabará Se acabará En 15 segundos Y el campeón Se decidirá No Y 8 a 8 5 segundos Muere No A 2 segundos Señora y señores El ganador Es el High Quality Señoras y señores Ahora La pregunta High Quality ¿Tienes Llegado Amazon En el juego? Si no Mi premio Se lo voy A otorgar A Funakan Y No Puede ser Un pase De amabilidad Del campeón Un movimiento De generosidad Señora y señores No sé Como esa palabra Me salió Sin equivocarme Generosidad Señora y señores De hecho Dijiste De generosidad No De generosidad Señores Quisás que lo de generas Decime No igual Mírale más flor Ahora que Hace rato Estabas con preferencia A Funakan Muy notoriamente Así soy ¿Qué te puedo decir? Así soy Alguien Apoyará el que va perdiendo Claro Hay que darle animito A Funakan